Un herido fue el saldo de un ataque armado en una vivienda en la calle Pitallo, casi esquina con corral, en Lagos de Medina. El reloj marcaba las 10.51 de la noche, cuando un hombre le pegaba a su esposa y de la nada se escuchó una detonación al interior de la vivienda. Policías llegaron y fueron recibidos con balazos. Al intentar repeler la agresión, lesionaron a este masculino, que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Su estado actual es estable, pero imputado por violencia y por tentativa de homicidio contra los preventivos. Para Noti13, Fabián Luna. Gracias por ver el video.